En un diálogo abierto y sin precedentes, se reunieron los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, y de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, CEI Mujer, con integrantes de 20 organizaciones civiles para evaluar los avances de las acciones encaminadas al cumplimiento de las nueve recomendaciones del grupo de expertas en relación a la alerta de violencia de género para Michoacán. Al hacer uso de la palabra, la titular de la CEI Mujer, Fabiola Alaniz Zámano, destacó el trabajo coordinado que han venido haciendo ambas dependencias para ofrecer mejores condiciones de seguridad a las mujeres que padecen algún tipo de violencia y así cumplir con las indicaciones del gobernador Silvano Aureoles Conejo de atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Una de nuestras responsabilidades es contar con instituciones confiables que permitan garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia y combatir la impunidad, dijo la funcionaria. Por su parte, el Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, presentó un informe sobre las actividades emprendidas desde la dependencia a su cargo para dar cumplimiento a las acciones de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en el estado de Michoacán. El funcionario explicó el estatus en el que se encuentran los 719 casos de homicidios cometidos contra mujeres de 2006 a 2014 en Michoacán y aseguró que cada uno de ellos está siendo investigado para lograr su esclarecimiento. Por su parte, los integrantes de las organizaciones civiles reiteraron la necesidad de fortalecer la capacitación y sensibilizar en temas de violencia de género e igualdad a la totalidad del personal de la Procuraduría, así como reforzar el trabajo de seguimiento en las investigaciones respecto a los asesinatos de las mujeres. Tras escuchar los planteamientos de las organizaciones civiles, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de hacer un frente común con la sociedad civil para promocionar una cultura de no violencia contra las mujeres y de fomentar la denuncia en los casos de violencia. Además, comprometieron seguir trabajando de manera conjunta con la sociedad civil para garantizar el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres michoacanas.